Música Que onda amigos como estan sean todos ustedes bienvenidos al vigesimo segundo episodio del Tremor Mod en Terraria El episodio de hoy nos toca enfrentarnos a otro jefe del Tremor Mod, el episodio anterior la verdad es que estuvo buenisimo me encanto Se los recomiendo totalmente si no lo han visto que es donde nos enfrentamos a The Motherboard que es el digamos que es el cerebro mecánico se podría decir Entonces bueno el episodio de hoy nos toca enfrentarnos a Pixie Queen la reina pixie la cual se invoca con el pixie in a jar vale que no se como se craftea Pero ahorita lo vemos dice es un consumible invoca a The Pixie Queen y requieres an image for the head Venus Lane No entendí eso An image, an image, an image Espera Pues no no aparece nada de eso bueno eso no lo entiendo muy bien pero dice De allow biome and night time vale es en el bioma bendito por la noche por lo cual vamos a bueno vamos a proceder a venir por acá Voy a agarrar un poco de madera bendita que está por acá espero que haya suficiente No loco es cierto es que bueno esto es un desierto bendito vaya no se si no se si aplique también en esto de aquí Debería no tengo entendido que debería puesto que pues no deja de ser bendición por lo cual vamos a utilizar estas mismas plataformas espero yo Aunque si me gustaría hacer otra o expandirla un poco no lo se Posiblemente la expanda un poco mas vale así que bueno voy a agarrar un poquito de plataformas que por cierto hace un calor tremendo Ya saben que yo tengo a mis bichos aquí y tengo un termómetro y estamos puta 28 grados wea dentro de mi cuarto me estoy asando totalmente Se los juro en verdad me estoy asando pero es lo que hay no se que suena ah vale son las momias estas todas rancias Las que están sonando wea necesito vale aproximadamente así Y por acá pues lo mismo oye oye tranquilo viejo tranquilo viejo que va no se si me hagan falta espero yo que no Eh noté que me bajó un poco la defensa y no tengo idea de por qué estamos en 81 de defensa y teníamos creo que 83 si no me equivoco antes Mira perfecto me faltaron wea es que sabía yo que me iban a faltar y no tengo no tengo árboles árboles loco no tengo madera Vamos a matar a esa bata Eh voy a probar con esta voy a seguir utilizando esta arma pero necesito también utilizar la mega tiburón vale Eh necesito quitar esto que es piedra perlada vale perfecto yo creo que así está perfectísimo Vamos a matarla con el taladro ah no no al final de cuentas la terminó matando la armadura wey Jeje Y eso pues es temprano bueno son 3.25 de la tarde podemos regresar rápido ahorita Pues a hacer el invocador que todavía no se como se hace pero no debe de ser tan difícil A ver espera que ahí lo hice fatal necesito un poquito más yo creo que con estas 10 me va a alcanzar y me va a sobrar totalmente Esto lo voy a tirar esto lo voy a quitar obviamente lo voy a tirar también voy a tirar esto no esto lo voy a guardar vale lo voy a guardar Y bueno vamos a regresar rápido a nuestro hogar dulce hogar chiquillas y chiquillos esperen un segundo también nos tengo que poner en modo color ¿Por qué? Porque me gusta como se ve en modo color aunque psicodélico es mi favorito en color lo prefiero totalmente Así que bueno ya estamos por aquí si señor si señor diría Preion Vamos a ver rápidamente como se llamaba Pixie quien sabe que in the jar o algo así Pixie aquí está Pixie in a jar vale vamos a ver como se crafte Necesitamos un fragmento de cristal no tengo no sé si o si tengo Bueno lingote sagrado alma de luz que si tengo y botellas polvo de hada polvo de hada creo que tengo pero no sé cuánto loco Debí prepararme entonces debí prepararme totalmente porque ya es tarde loco ya es tarde y no sé si me de tiempo Mira aquí tenemos 23 vale con esto me debería de llegar o cuánto me pedía 25 what the fuck Bueno acá tengo otro No me va a dar tiempo ni de coña güey A ver espera 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 Accesorios cable decoración armas Aquí está utilidad Cuántas mira de este si tengo mínimo para un invocador si me debe de alcanzar vale Debe de ser en el yunque de mitril Necesitamos lingote 20 What the fuck esos lagazos que me dan no sé ni por qué son eh O sea en serio no tengo idea de por qué sean Necesito actualizar los drivers creo Vale aquí no es es acá Tengo por aquí los lingotes estos Me voy a llevar 12 Y que más necesitábamos botellas 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 necesitábamos botellas Que voy a tirar no voy a tirar nada voy a dejar simplemente esto aquí en lo de jefes Me quedaron 5 güey o sea yo pensé que iba a batallar pero no fue así Bloques tengo cristal o necesito hacer cristal ni siquiera tengo O sea si tengo esta cosa pero Me voy a llevar 25 Vale me voy a llevar 25 Aquí voy a hacer cristal rápido Denme un segundo chicos que si se puede eso se puede Se puede porque se puede Vale perfecto ya solamente faltaría una No loco que hiciste Todavía tenemos Un minuto vale un minuto y medio Por lo cual creo que si llegamos O sea creo que si lo conseguimos Necesito un polvo de hada Uno solo güey uno solo Como lo vamos a conseguir pues muy simple Espero que podamos eliminar a la primera Si no no se como vamos a hacer esto Pero bueno de que vamos a poder vamos a poder Necesito que me aparezca Un hada Vale un hadita Por favor una señora hada Siempre me andan saliendo Siempre me molestan Y ahora que necesito Y quiero que me salga una No me sale ninguna Esto es en serio Me queda justo un minuto Un minuto Me queda No pues no me sale ninguna Que mala suerte loco Acá hay una Acá hay una Por favor dime que me vas a dejar A la primera A la primera Déjame una por favor Polvo de hada Si me dejó tres Excelente Ya ya con eso la hicimos Creo No estoy seguro Que más necesitábamos Oh loco Dejé esto Dejé las almas de luz Todavía tenemos 30 segundos Vale Bueno 20 segundos Si no me equivoco Debe de estar aquí Tenemos 17 Puta pena Si me va a alcanzar Voy a tirar esto Así definitivamente Vale me lo iba a llevar Pero no ya me aprovecho Que estoy aquí Lo voy a hacer de una Aquí está Me alcanza para una solamente No si perfecto 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 Con esto me doy No pasa nada Voy a activar esto 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 Voy a sacar esto De una vez Justo Estamos a tiempo loco Estamos a tiempo No se preocupen Debí prepararme loco Debí prepararme Siempre todo lo dejo al final Lo siento Vale vamos a poner Iluminación por aquí Y por aquí Sacamos a nuestros dos Vamos a tomar una de estas 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 Esta no Una de estas Vamos a tomar Regeneración Fiel de hierro Vamos a colocarnos este Nos tomamos un pie Sacamos esto Y vamos a invocarle Ahora si sin problema Espero poder eliminar La primera chicos Vale Vale no se ve No parece muy Uh Me da ese debuff Que no me permite pegar Y me confunde LOL Ok 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 No parece tan difícil eh Pero dan unos lagazos Pero tremendos wey No se que pasa wey Creo que era mejor opción Utilizar la de clorofita Vamos a utilizar esto Vale le hacemos un buen daño Es considerable el daño La verdad Ojo Ojo No debemos dejar Que nos confunda Ni nada Vale 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 Uh cuidado cuidado Enviste eh Vamos a tomar una poción Me interesa tener siempre La vida al máximo De preferencia Aquí debemos aprovechar Tiene 31 mil de vida No se si tengo otra transformación O de plano Es todo lo que haga Pero Está resultando un poco fácil Dentro de lo que cabe eh Ojo Que aquí me confundió Y ahora no me permite golpear Vale Perfecto Perfecto Logramos eliminarla fácil Esto está siendo muy fácil eh Oh me ha confundido Tío Ojo Ojo Me confundí otra vez Otra vez En serio No puede ser posible loco Yo creo que esto es lo más jodido De esta Vale La tenemos ahí Lul Fue muy fácil wey Esto fue muy fácil Pero que pasa wey Que está pasando Doctor García Que está pasando wey O sea Demasiado fácil wey Yo la verdad Considero que fue demasiado fácil No se ustedes Pero para mi fue demasiado fácil Eh De hecho Ni siquiera debí tomar pociones A lo mejor Digo que no hay problema Puedo comprar bastantes Cuanto Bueno ahorita vamos a ver rápido Necesito dejar el emblema Del guardián Este me gustaría utilizarlo Pero no se No se No se No se que podría quitarme La verdad Así que voy a pasar A guardar rápido Lo que me quedo Como por ejemplo esto Va aquí Eh Y en utilidad Que si no me equivoco Debe estar por aquí Ah no 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 Está acá Está acá Perfecto Guardamos esto Guardamos esto Es que este Flask Core No sé exactamente Para qué sirve No estoy muy muy seguro Así que voy a Voy a ver rápido Mira no me permite Hacer nada Es un equipable Entonces Flask Now Have A que Autoreuse Autoreuse No le entendí la verdad Eso si no le entendí Nada Vamos a ver que me da Mira me da Chaos Bar Feeder What the fuck Eteria Feeder Serán mejores Que las que tengo Mira esta espada Se ve Se ve buena La verdad Pero es que tengo La Terra Blade Totalmente A ver vamos a Vamos a probar estas No estas no son alas Pero Ah vale Es una pluma Feeder 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 Eteria Es blindada Y me permite Caer lento Como si tuviera Una poción de gravedad Ok 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 Vale perfecto Pues está bien No está mal Pero siento Y creo que pudo haber Dado cosas mejores Sabes Vamos a venir rápido Con el guía Para ver que podemos Craftear con las nuevas Estas barras Que nos dio Chaos Bar A lo mejor Podemos hacer algo interesante Mira perfecto Podemos hacer alas Chaos Wings Se ven padres La verdad se ven padres Yo creo que me las voy a hacer Tenemos una Que una armadura Que nos incrementa Maximum Life V en 25 O sea nos incrementa Más vida todavía Esto está bien 11 de defensa 13 y 8 Que más tenemos Tenemos un pico Con 150% La verdad no me interesa Mucho Round Blast Que es un equipable Alchemical Alchemical Projectile Live Explosion Vale Libera unos proyectiles Alquímicos Explosivos Que bueno Que generan explosiones In the shape of a round Vale Eso no lo entendí Pero más o menos Sabemos como va eso Esto que es Daño cuerpo a cuerpo Crystal China Vale Tenemos también un drill Que creo que está mejor El nuestro Bueno la verdad es que Puede que sea útil Pero yo en este momento No le veo la utilidad No le veo utilidad alguna Vamos a pasar a guardar Todo esto la verdad Pero no se que podríamos Mira podríamos dejar esto Y lo demás pues En sus respectivos cofres Chicos creo que esto ha sido Todo el episodio Espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Bastante No olviden dejar un me gusta Si fue así Compartirlo con sus amigos En sus redes sociales Suscribirse Si no lo han hecho Si ya lo hicieron Pues te invito A que activen la campanita Bueno te invito A que actives Mejor dicho Ya te estoy tuteando Y luego no tuteo Pues que me está pasando Los invito a que Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los próximos videos Y no se pierdan ninguno Por mi parte Pues es todo chicos Les dejo un fuerte abrazo Un gran saludo Muchas gracias Por haber visto este episodio Yo soy Carlos Mejor conocido como Blosser Y tú y yo Nos volveremos a ver En el próximo episodio Hasta la próxima Chau